Asistentes, la alcaldesa interina de Santa Cruz, Angélica Sosa, brindaba un informe desde el Aeropuerto Internacional de Virubiro. Edmundo Gutiérrez nos va a ampliar la información. Escuchemos. En este momento nos encontramos en el Aeropuerto Virubiro junto con la alcaldesa de Santa Cruz porque una comisión del área metropolitana está viajando hacia la Ciudad de La Paz para coordinar una agenda nuevamente con los ministerios. Vamos a escuchar las palabras del arquitecto. Estamos en vivo, por favor, arquitecta. Un nuevo viaje a La Paz, La Cuarta. Un nuevo viaje a La Cuarta y haremos todos los necesarios. ¿Qué necesitan nuestros municipios? Recursos. Vamos a estar con el ministro de Obras Públicas, Planificación, de Educación. Tenemos que solucionar esto que demandan los padres. Siempre vamos a estar a favor de los niños, de todas esas familias que hoy nos vemos afectadas, todos en su totalidad. Y vamos a ver de coordinar entre todos una tarjeta solidaria para que cada padre en edad escolar pueda cobrar en cualquier centro de abastecimientos de la ciudad y cerca de su casa. ¿Esto vendría del presupuesto del desayuno escolar? El presupuesto nunca llegó, por favor, debo aclarar. Esto viene de un presupuesto de IDH que nos devolvieron a los municipios y el 25% nos permite poder hacer esta acción. Una acción que tiene un límite, lógicamente, pero que vamos a hacer en favor y beneficio de la población. Muchas gracias. Arquitecta, al respecto de los incendios que todavía persisten en el departamento, en todo caso. Vamos a mandar el cuerpo de bomberos del municipio de Santa Cruz, 60 hombres con mucha experiencia, con equipo, y que cuenten con la ayuda de la ciudad capital más poblada. Pero nunca vamos a dejar desamparadas a los hermanos. Ayer ofrecí, vamos a estar hoy haciendo y preparando la logística y mañana mi persona va a despachar a los lugares que requiera la chiquitanía de más urgencia la experiencia desde Santa Cruz de la Sierra. ¿Qué le pide al gobierno, arquitecta, para poder frenar estos incendios? Que ellos pongan toda su logística, toda su voluntad, y que entre todos podamos combatir estas épocas de sequía que nos traen mucho drama y nos traen sobre todo lamentables pérdidas. Son más de 517 mil hectáreas y ojalá no lleguemos a los índices del año pasado. Perfecto, muchísimas gracias, la arquitecta. Entonces, ahí la vemos, está por partir a la ciudad de La Paz para poder coordinar esta agenda de trabajo, entre otros puntos, lo que se ha tocado en la tarjeta escolar. Bien, seguimos con más en la red.